Hola, mi nombre es Daniela Armendariz y formo parte de la organización Sin Fines de Lucro, Seattle Theater Group, la cual se encarga de los teatros Paramount, The Moor y The Neptune en la ciudad de Seattle. Antes de que empecemos a bailar o empezamos a mover nuestro cuerpo, tenemos que calentar. Así que vamos a empezar con nuestros pies y estiramos nuestro pie, lo levantamos, extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos y cambiamos hacia el otro pie. Igual, extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. Si no puedes mantener tu equilibrio, puedes ponerte de lado y apoyarte en tu pared para que puedas hacer este movimiento. No necesitas estar aquí sin estarte, si no puedes mantener el equilibrio. Ahora vamos a doblar un poquito nuestras rodillas y extendemos, flexionamos, extendemos. Ok. Vamos a hacer un calentamiento muy rápido. Ahora nuestras caderas de lado a lado. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Último, último, y ahora vamos a dar vueltas con nuestra cadera. Uno, dos, tres, cuatro, último, cinco, y nos vamos hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ahora nos vamos a, bueno, un poquito. Ahora vamos a extendernos, vamos a ir hacia abajo. Llegamos aquí, extendemos nuestros brazos y nos paramos de puntitas y regresamos. Ok. Vamos a hacer tres más. Uno. Dos. Último. Tres. Ahora nuestras manos, abrimos y vamos a hacernos derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Dos más. Uno. Dos. Ahora dejamos nuestras manos aquí y rotamos hacia enfrente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Ahora vamos a agarrar nuestro pie, ponemos nuestra mano así, agarramos nuestro pie y estiramos. Lo mismo, si no puedes mantener tu equilibrio, usa una pared para detenerte. Ahora nuestro otro pie. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora cambiamos de nuevo el otro pie. Y último, con el otro pie. Ahora sí, ya estamos listos. Hoy aprenderemos el segundo paso de la canción La Bruja del Estado de Veracruz en México. Este paso se llama despuntado y es un poquito más lento que el paso que aprendimos anteriormente. Es muy sencillo. Vamos a poner todo nuestro peso en el pie izquierdo, pero empezamos con un remate. Remate, pasamos todo el pie. Y de aquí vamos a sacar una patadita. Vamos a hacer una patadita, pero tocando el talón. Toca el talón. Estiran su pie y traen la punta y un remate. Ese es el paso del lado derecho. Vamos a hacerlo de nuevo. Remate. Pasan todo su peso. Talón. Estiran su pie y punta y remate. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listos? 5, 6, 7, 8, remate. Talón. Estiran. Punta y remate. Ahora vamos a hacerlo con el pie izquierdo. Pasamos todo nuestro peso al pie derecho con un remate. ¿Listos? Remate. Sale el talón. Estiramos. Punta y remate. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listos? 5, 6, 7, 8. Remate. Talón. Estiramos. Punta y remate. Última vez con el pie izquierdo. 5, 6, 7, 8. Remate. Talón. Estiramos. Punta y remate. Ahora vamos a hacerlo de ambos lados de una forma lenta para que puedan ver cómo se cambia de un lado a otro. Empezamos con el pie izquierdo en el remate. Veanlo y ahorita lo hacemos juntos. Remate. Talón. Punta. Trae y lo remate. Sale la patadita. Punta y remate. Talón. Estiramos. Punta. Remate. Talón. Estiramos. Punta. Remate. Así es. Vamos a hacerlo juntos. No se olviden de flexionar sus rodillas. Y empezamos. 5, 6, 7, 8. Talón. Punta. Remate. 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 para que puedan ver el paso en todos los ángulos y sepan cómo se debe de hacer. Talón, punta, remate. 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 La importancia, o por qué les digo que tienen que flexionar mucho sus rodillas es porque esta canción se baila con un vaso y una vela en la cabeza. Entonces, no queremos andar brincando mucho y que se nos caiga la vela en nuestro vestuario. Vamos a hacerlo de nuevo. Flexionamos nuestras rodillas un poquito más rápido. Lo voy a hacer yo primero y luego lo hacen ustedes. Sería así. De esta forma lo vamos a hacer. La patada es un poquito más corta para poder hacer el paso un poquito más rápido. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listos? Cinco, seis, siete, ocho. Remate, remate, remate. Yo voy a dar vueltas para que ustedes lo puedan ver. Ustedes síganlo haciendo en la misma dirección. Talón, punta, talón, punta. Ahora voy hacia el otro lado. Ok. Y paramos. En este baile, las manos van aquí por si traemos la falda. O pueden ser aquí, si no traes falda. Y al momento de hacerlo, hay un movimiento muy ligero de los hombros. Es un movimiento muy natural. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Y ustedes lo van a ver y luego lo hacemos juntos. ¿Ok? Sería así. Y mis manos. Si pueden ver, es un movimiento muy ligero. De mis manos. Es un movimiento muy natural. Este no lleva, este baile no lleva falde. Como en otros lugares de México. Hacia el otro lado. Se los muestro. Y ahora lo vamos a hacer junto a esta velocidad. ¿Ok? ¿Listos? Cinco, seis, siete, ocho. Este es el descontado sencillo. Súper importante mantener esas rodillas dobladas. ¿Ok? Ahora me voy a poner mis zapatos. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo con zapatos. Y vamos a hacerlo lentamente. ¿Ok? Recuerden. Remate. Salón. Punta. Remate. Vamos a hacerlo todo, todo de nuevo con nuestro pie derecho. Remate pie izquierdo. Salón. Punta. Remate. De nuevo. Remate de izquierdo. Salón. Punta. Remate. Ahora lo hacemos el talón y punta con nuestro pie izquierdo. Remate con pie derecho. Remate. Talón. Punta. Remate. De nuevo. Remate. Talón. Punta. Remate. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer remate. Talón. Punta. Remate. Cambiamos. Tiramos nuestras piernas. Flexionamos de nuevo. Y es. Remate. Punta. Remate. Remate. Y de nuevo el remate. Vamos a hacerlo a esta velocidad. ¿Ok? ¿Listos? 5, 6, 7, 8. Remate. Estiramos. Flexionamos. Y el otro lado. Última vez. Y paramos. Ahora lo vamos a hacer continuamente sin el extra remate que le agregamos. ¿Ok? A lo que me refiero es esto. Vamos a hacer esto. 5, 6, 7, 8. Remate. Punta. Vamos, vamos. Hay que mantener ese balance, ese equilibrio. Lo voy a hacer dando vueltas para que lo puedan ver. Dos más. Último. Ahora vamos a hacerlo más rápido. ¿Ok? Lo vamos a hacer de esta forma. ¿Ok? ¿Listos? 5, 6, 7, 8. Y yo doy vueltas. Perro verde. ¿Vamos? 5, 6, 7, 8. ¿Vamos? Vamos a hacer el otro lado. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 5, 7, 8. 5, 6, 8. Muy lento. Y poco a poco vamos a ir aumentando. Recuerden, este paso es lento, no es muy rápido. Pero vamos a empezar. 5, 6, 7, 8. Un poquito más rápido. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 6, 8, 8. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 7, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 9, 10. Y ese es el paso. Es súper lento. Y la patada es cortita. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo con música para que lo escuchen una vez más. Antes de terminar. ¿Ok? ¿Listo? Tira un poquito. Abrimos nuestros hombros. Bajamos nuestras manos. O bien pueden estar aquí. Esta vez lo haré aquí para que lo vean ya que lo hice con las manos abiertas. Música por favor. Y empezamos. Y ya seleccionada. Y terminamos. ¿Ok? Este es el segundo paso. Despuntado sencillo. Vamos a hacer un estiramiento y relajarnos un poquito para que nuestro cuerpo se enfríe y nos andemos adoloridos. ¿Ok? Se tienen que sentir un poquito raro. ¿Ok? Última vez. Y terminamos. Ya que relajamos nuestra cabeza, vamos a girar nuestros hombros hacia atrás. Despacito. ¿Ok? Subimos hacia atrás. Jalamos despacito. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a tomar. Inhalamos. Sostenemos su aire. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Sostenemos los brazos aquí. Y jalamos. Y contamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0 y cambiamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conté hacia arriba en lugar de ir cruzando hacia abajo, pero es lo mismo. ¿Ok? Vamos a flexionar. Estiramos. Flexionamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y giramos nuestras manos. Que mueven sus hombros. Porque a veces las faldas pueden ser pesadas en estos vestuarios. ¿Ok? Y nos relajamos. ¿Ok? La tarea. ¿Ok? Lo mismo que hicimos la vez anterior. Tienen que ir tirando pataditas por todos lados en su casa. Para que aprendan a viajar de un lado a otro con este paso. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!